¿Qué es la fase homogénea? Como tú entenderás, el que más se mueve son los gases. El solio prácticamente está estático. El líquido se mueve un poquito y ahí queda, ¿no, muchachos? El único que constantemente está que se mueve justamente vienen a ser los gases. Por eso, con el cálculo de la velocidad, se evoca normalmente para gases. Recuerda eso, ¿está bien? Pero veamos acá, veamos. Chicos, si tenemos una reacción química, ¿no es cierto? Sí, se va a llamar homogéneo porque todos van a ser gases. Mira, a ver, gas, 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 ¿correcto, sí? ¿Sí? En cambio, el hidrógeno se llama, ¿por qué? Porque tiene diferentes estados. Por ejemplo, tenemos acá, sólido, gas, sólido, sólido, gas, sólido, sólido, gas, sólido, sólido, gas, ¿correcto, sí? Si a cual sea el caso, primero hay que balancearlo, muchachos. Vamos, decimos acá, a ver, dos hidrógenos, un hidrógeno sería por dos, acá sería por uno. Dos cloros, dos cloros sería por uno. Y la ecuación está correctamente balanceada, ¿está bien? Vamos con la otra, dices, a ver, dos oxígenos, un oxígeno sería por dos, acá sería por uno. Cuatro hidrógenos, acá sería por dos. Y la ecuación está correctamente balanceada, ¿está bien? Acá, dos nitrógenos, un nitrógeno sería por dos, acá sería por uno. Seis hidrógenos, acá sería por tres. Y la ecuación está correctamente balanceada, ¿está bien? De igual manera por acá, mira, dos hierros por acá, tres hierros por acá, ambos tienen que ser iguales, acá sería por tres y acá sería por dos, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Oxígenos, nueve acá. Acá tenemos ocho, acá tenemos uno más, sería nueve, entonces ya está balanceado. Sería uno para ella y sería uno para ella, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Ya está. De igual manera la siguiente ecuación, a ver, acá sería por uno, un calcio por acá, un calcio por acá, un carbono por acá, un carbono por acá, por uno también. Y la ecuación ya está correctamente balanceada, ¿está bien? La siguiente ecuación falta balancear el oxígeno, míralo, acá hay tres y acá hay dos, falta balancear el oxígeno. Acá sería por dos, para que sea seis, acá sería por tres, para que sea seis. Dos calcios por acá, dos calcios por acá, nada más, ¿está bien? Bueno, ya está, muchachos, muy bien. A ver, ¿qué significa eso? Vamos, primero lo primero. La velocidad de una reacción solamente depende de los reactantes, recuérdalo. Pero primero colócale la constante de velocidad. Va a ser igual acá, multiplicado por cada reactante, hidrógeno elevado a la unidad, por el cloro elevado a la unidad. Solo, muchachos, nada más, mira, de esa manera sería, ¿acuerdas, sí? Ya no te voy a desolvidar, ¿está bien? De igual forma, ¿cómo sería para otra ecuación? A ver, primero una K. Hidrógeno elevado al cuadrado, ¿sí, no, chicos? Para el oxígeno elevado a la unidad, nada más. Esta, ¿cómo es nada más? ¿Está bien o no? De igual manera la otra, a ver, una constante K. Para el nitrógeno elevado a la unidad, para el hidrógeno elevado al cubo, ¿sí, no, chicos? Ya está, muchachos, nada más. ¿Estamos de acuerdo, sí? Ahora, recuerda que el orden de reacción es la suma de exponentes. El orden de reacción no es otra cosa que la suma de exponentes. Bien, acá tenemos, por ejemplo, uno, acá tenemos uno, entonces suma lo que sería dos. De orden dos, sí, no, muchachos. O segundo orden, sí, no, jóvenes, ¿está bien? De igual manera por acá, dos acá, uno por acá sería de orden tres o tercer orden, mira, nada más. ¿Está bien? De igual manera por acá, uno por acá, tres por acá sería de cuarto orden o de orden cuatro, sí, no, muchachos. ¿Correcto, ya? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos de lo que vendría a ser justamente la velocidad de reacción. Para un sistema homogéneo, no te olvides, ¿está bien? Intervienen todos los gases, pero solamente tiene que ser reactante, no puede ser producto, recuérdalo, ¿está bien? Porque la velocidad de reacción depende solamente de los reactantes, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Ya, por si acaso. A ver, vamos con la otra, míralo por acá, a ver. Está balanceado, a ver, ahora, escúchame bien. En un sistema heterogéneo, la velocidad de reacción solamente depende del gas, escúchame bien, solamente depende del gas, ¿está bien o no? Decimos acá, va a ser igual acá, ¿por qué? Por el hidrógeno, el hidrógeno elevado a la unidad, ¿está bien o no? Ella no, ¿por qué? Porque es sólido, pues, muchachos, ¿está bien? Profe, pero acá hay un gas, pero eso es producto. Recuerda que la velocidad de reacción solo tiene que ser reactante y gas, o sea, flechita izquierda y solo gas. El único, el no, sólido, el sí, gas, nada más. El orden, ¿cuánto vale? Sería uno. Sería del primer orden, nada más, muchachos. ¿Estamos de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿correcto? Era igual acá. La velocidad va a ser igual acá. ¿Por quién? Por la concentración reactante y gas. Pero como él es sólido, no interviene. En otras palabras, jóvenes, solo sería acá, nada más, ¿está bien? Y cuando es K, ¿cómo se llama el orden? Bueno, no hay nada, tenía que ser orden cero, señoras, jóvenes. Se le llama reacción de orden cero, muchachos. Ya está. De igual manera, por acá, a ver, sólido, por acá, sólido, por acá, gas, pero él no interviene. Recuerda que tiene que ser reactante y gas a la vez. Como él es sólido, no interviene. Sería simplemente una constante de K, nada más. Ya está, muchachos. De esa manera sería, ¿correcto, sí? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser para sistemas homogéneos y para sistemas heterogéneos. ¿Correcto? Ya, por si acaso. Jóvenes, estequiometría en la velocidad. Ya te he comentado, jóvenes, hace un momento que la velocidad depende de una u otra forma, depende de los coeficientes. Por lo tanto, se puede relacionar por la estequiometría en la velocidad. ¿Está bien? Primero, lo primero. Cada vez que tengas una ecuación, balancea. Lo suponiendo a ver que acá vale A minúscula, acá vale B minúscula, acá vale C minúscula, acá vale D minúscula. Muy bien. La velocidad de relación se puede extender. También comparar también. Porque, como dice estequiometría, también puedes hallar o calcular la velocidad de los productos de cada una de las sustancias. Se puede calcular eso, no hay problema. Se relaciona porque las velocidades son proporcionales a los coeficientes. Recuerda que depende de la concentración y del número de mol y del volumen, sí o no. Y todo ello depende solo de los coeficientes, nada más. Por lo tanto, la velocidad de A será A minúscula, como la velocidad de B será A minúscula. Como la velocidad de C será A C minúscula, como la velocidad de D será A D minúscula, nada más. ¿Estamos de acuerdo, sí? Eso, jóvenes, se llama estequiometría en la velocidad, ¿está bien? ¿Cómo se va a calcular? Veamos acá, vamos. Primero lo primero, lo sabes. Balancemos la ecuación. Decimos acá, dos nitrógenos por acá, un nitrógeno por acá, acá sería por dos y acá sería por uno, sí o no. Recuerda que el dos afecta al hidrógeno lo hace seis, acá sería por tres. ¿Ya está? ¿Correcto o sí? Muy bien. Decimos entonces, ahí es la velocidad de reacción del hidrógeno, ahí es la velocidad de reacción del hidrógeno, ¿correcto o sí? Quiero hallar la velocidad de reacción del hidrógeno, de ella sería. ¿Ya está? ¿Está bien? Si la del amoníaco vale seis, sería la que está al fondo, sí o no, chicos, sería ella, seis. Ya está. Proporcionamos. V será a tres, como seis será a dos. ¿Ya está, muchachos? Mitad uno, mitad tres, sería cuánto, nueve, ¿correcto o sí? La velocidad va a ser igual a nueve en este caso. La velocidad va a ser igual a nueve, jóvenes, a bien mol, ¿correcto? Litro sobre segundo, nada más. Ya está. De esta manera, muchachos, hablamos sobre la llamada velocidad, ¿correcto o sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? De igual forma, por ejemplo, el ejemplo dos, a ver, primero lo primero, lo balanceamos, a ver, lo balanceamos primero lo primero, ¿está bien? El número que lleve acá tiene que balancear a ambos a la vez. En este caso, acá sería seis. ¿Está bien o no? Decimos seis hidrógenos acá, dos hidrógenos acá, acá sería por tres. Seis cloros por acá, tres cloros por acá, sería por dos. Dos aluminios por acá, acá sería por dos, nada más. ¿Está bien o no? Ya está. Ahora sí. Vamos al de atomiza. Determine la velocidad de reacción del hidrógeno. Ojo, me piden esta velocidad que está acá. La deformación sería en este caso, ¿no? A ver, velocidad del hidrógeno, ya está. Muy bien, muchachos, ¿qué más? Si la del HCl es de 12 mol sobre litro, a ver. Bueno, vamos a colocarle el valor nomás, acá sería 12. Ya está. ¿Estamos de acuerdo así? Bueno, muchachos, aplicamos esta geometría nada más, ¿está bien? En la velocidad. 12 será 6, como V será 3. Ya está. Croquete cociente sale 2, 3, pasamos a multiplicar, sería 6. El volumen va a ser igual a 6. 6, ¿está bien? Va a ser igual a litro, mol primero, litro por segundo, sé, no, muchachos. De esa manera sería, ¿verdad? De esa manera calculamos, hallamos la llamada velocidad de reacción. No te vayas a subir nada del otro mundo, recontra fácil, sé, no, muchachos. ¿Está bien? El nombre es el que se usa, no, cinética, química, azul, ¿no es cierto? Pero mira, recontra simple, ¿está bien o no? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Factores que afectan la velocidad. Por ejemplo, cuando una persona está corriendo y alguien le mete un cable, se va a caer. Está cambiando la velocidad, se está alterando la velocidad, ¿sí o no, muchachos? Entonces van a haber factores que alteran la velocidad, ¿está bien? Esos factores que alteran la velocidad simplemente son los que van a determinar un cambio de velocidad momentáneo, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Pero veamos, jóvenes, supongamos a ver que tenemos un coeficiente, bueno, una reacción primero, ¿no? A más B que forma C más D. Recuerda la teoría, recuerda la definición, recuerda lo que encontraron Goulbert y Walsh. Encontraron, jóvenes, que la velocidad varía en forma directamente proporcional con quién. Con la concentración de cada rectante, tanto la de A como la de B. Ya está, directamente proporcional. ¿Qué significa la palabra varía en forma directamente proporcional? Significaba que si la concentración de ellos aumentaba, la velocidad aumentaba, porque son directamente proporcionales. Si la concentración de ellos disminuía, también la velocidad disminuía. Por lo tanto, entonces, como una conclusión, si la concentración de A y O B aumenta, también la velocidad aumenta. ¿Correcto, sí? En cambio, si la concentración de A y O B disminuye, también la velocidad disminuía. De esa manera sería, ¿correcto, sí? De esa forma, hablamos, jóvenes, sobre el efecto de la concentración. Factores que alteran la velocidad de una reacción. ¿Estamos de acuerdo, sí? La concentración lo hace en forma directamente proporcional, no te olvides. Escúchame bien, tenlo presente. ¿Está bien? Ya, por del caso. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos.